¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la saga de Chingeki no Kyojin. Como saben, ya hicimos al capital Levi en modo chibi. Y hoy es el turno de hacer a mi casa. Una mi casa toda chiquita y toda cute. Aquí está, con su bufandita por supuesto. Y también con su capita. Que son accesorios que ustedes pueden poner y sacar. Así que espero que les guste mucho. Y déjenme abajo en los comentarios que otro personaje quieren de esta colección. Para poder seguir esta saga. Así que nada, espero de verdad que les guste mucho. Si es así, dejen su like en el video, compartan. Y nada, los dejo con los materiales y el paso a paso. Vamos a empezar haciendo los bracitos. Y vamos a iniciar con nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos. O sea, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. En el último punto vamos a hacer cambio de color al color avellana. Para tejer la manguita de la chaqueta. Y ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 7. Vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos. Pero en color avellana. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 5 vueltas seguidas. Y recuerden que estos bracitos no llevan relleno. Porque son muy pequeñitos. Bueno, aquí terminé las 5 vueltas del bracito. Y ahora vamos a cerrar arriba en plano. Entonces vamos a llevar el último punto al lateral. Vamos a tomar el punto que sigue y el de atrás. Los dos juntitos. Y vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer otro punto bajo. Y terminamos con una cadenita. Y dejamos hebra larga para poder coser el bracito después. Y por supuesto tenemos que hacer dos bracitos exactamente iguales. Bueno, ahora vamos a hacer la pierna. Y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos en color café. Ajustamos nuestro anillo mágico. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Por lo que terminaremos esta segunda vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a trabajar solo por la hebra de atrás del punto. Y vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. Tomando solo la hebra de atrás del punto. En la vuelta número 4 vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones seguidas bien apretaditas. Y terminamos con 3 puntos bajos y un total de 9 puntos en esta vuelta. Ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 7 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. Y vamos a rellenar la parte de abajo del zapatito para ir dando la forma. Bueno, aquí terminé. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 8. Y nos vamos a enganchar en el punto que sigue solo por la hebra de atrás con el color blanco. Y vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos de la vuelta anterior. Pero tejiendo todos solo por la hebra de atrás. Para tejer después en la hebra de adelante la otra parte de la botita. Ahora retomamos el color café y vamos a tejer en estas hebritas que nos quedaron disponibles. Y vamos a tejer un punto bajo en cada hebra. Por todo alrededor. O sea, tenemos que tejer 9 puntos bajos. Al terminar nos vamos a enganchar en el primer punto bajo que hicimos. Con un punto deslizado. Una cadenita. Y cortamos la hebra cortita. Simplemente para esconderla con la aguja. Y con el color blanco vamos a seguir tejiendo desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11. Vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos para continuar con la pierna. Y recuerden ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Bueno, aquí terminé la pierna. Y por supuesto tenemos que hacer dos exactamente iguales. En la primera vamos a cortar el hilo y vamos a rematar. Y en la segunda no. Porque con este mismo hilito vamos a continuar tejiendo. Entonces, como siempre, tenemos que hacer puntos bajos hasta situarnos en el lado izquierdo de la pierna. Para que al unir queden derechitas. Bueno, yo hice dos puntos bajos para llegar justo al lado izquierdo de la pierna. Y ahora vamos a levantar tres cadenas al aire. Bien sueltecitas. Y nos vamos a enganchar en la otra pierna. En este ladito. Y vamos a tejer los 9 puntos bajos de esta pierna. Y ahora vamos a tejer en las cadenitas que hicimos al aire. Un punto bajo en cada cadenita. Son un total de 3 puntos bajos. Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente pierna. Y vamos a tejer los 9 puntos bajos de esta otra pierna. Y ahora vamos a tejer por las hebritas de atrás de las mismas cadenitas. Los últimos 3 puntos bajos. Y así vamos a terminar esta vuelta número 12. Con un total de 24 puntos bajos. Ahora voy a marcar con este mismo hilito. Y vamos a empezar la vuelta número 13. Donde vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos que hicimos en la vuelta anterior. Ahora vamos a tejer la vuelta número 14. Y vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 3 veces. Y terminaremos con un total de 21 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y no se olviden de ir rellenando el cuerpo a medida que vamos tejiendo. En la vuelta número 16 y número 17 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante dos vueltas seguidas. En la vuelta número 18 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta secuencia por toda la vuelta. Y al terminar debemos tener un total de 15 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta secuencia por toda la vuelta. Y al terminar debemos tener un total de 12 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 20 a la vuelta número 22 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. Y no se olviden que tenemos que ir rellenando el cuerpo a medida que vamos tejiendo. En el último punto de la vuelta vamos a hacer cambio de color a color piel para seguir tejiendo la cabecita. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 23 donde vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta misma secuencia por toda la vuelta. Y al terminar debemos tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 24 vamos a hacer un aumento en cada punto. Como en la vuelta anterior terminamos con 9 puntos bajos debemos terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 25 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esta misma secuencia por todo alrededor. Y al terminar debemos tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 26 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 27 vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo, un aumento, 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 un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 28 a la vuelta número 37 vamos a repetir los mismos 42 puntos bajos de la vuelta anterior. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 10 vueltas seguidas para lograr la altura de la cabecita. Bueno, aquí terminé las 10 vueltas de la cabecita y puse los ojitos entre la vuelta número 31 y 32 y con un total de 8 puntos de separación entre cada ojito. Entonces ahora vamos a continuar cerrando y vamos a seguir con la vuelta número 38 donde vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 39 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la repetimos por toda la vuelta y terminaremos con un total de 30 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a poner nuestra barrita de silicona como soporte de unos 5 o 6 centímetros de largo más o menos que atraviese el cuerpo y la cabecita para que se pueda sostener. Entonces vamos a poner esto y vamos a empezar a rellenar ya la cabecita. Tenemos que preocuparnos de rellenar bien la parte de abajo de la carita que quede bien redondito para después ir rellenando hacia arriba. Y que si la carita nos quede bonita, bien redondita y pareja en ambos lados. Bueno, aquí ya rellené la cabecita y vamos a empezar con la vuelta número 40, donde vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 41 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Tenemos que repetir esta misma secuencia por todo alrededor y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y tenemos que terminar de rellenar la cabecita en la parte de arriba. En la vuelta número 42 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En la vuelta que sigue vamos a hacer 6 disminuciones y terminaremos de cerrar con la aguja. Bueno, aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja tomando la hebra de adelante del punto, pasamos, apretamos. Y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta para que quede bien cerradito. Y así está terminado el cuerpo de nuestra pequeña Mikasa, así que vamos con las siguientes partes. Ahora vamos a hacer la chaquetita y vamos a empezar con nuestro nudo de inicio y tejemos 13 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta el final, son un total de 12. Al terminar, levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 2 tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de estos 5 puntos bajos vamos a tejer 2 aumentos seguidos, uno en cada punto. Y seguimos tejiendo 5 puntos bajos, terminando esta vuelta con un total de 14 puntos bajos. Al terminar, levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a iniciar con la vuelta número 3, donde vamos a repetir los mismos 14 puntos bajos de la vuelta anterior. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Al terminar, levantamos una cadenita, giramos la pieza y comenzamos la vuelta número 4 tejiendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos, nos toca tejer 2 aumentos seguidos, uno en cada punto. 1 y 2. Para terminar la vuelta, vamos a tejer los 6 puntos bajos que nos faltan y terminaremos con un total de 16 puntos en esta vuelta. Bueno, ahora vamos a hacer una orillita por toda la chaqueta, entonces vamos a empezar por este lateral y debemos tejer aquí 2 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer en la parte de arriba con puntos medios altos, entonces en el primer puntito vamos a hacer un aumento, o sea, vamos a hacer 2 puntos medios altos en el mismo punto. Luego vamos a tejer 10 puntos medios altos, uno en cada punto. Y en el último punto que nos queda, vamos a hacer nuevamente un aumento, o sea, 2 puntos medios altos en el mismo lugar. Y ahora nos toca el otro lateral, donde vamos a tejer nuevamente 2 puntos bajos. Y ahora en el punto que nos queda, vamos a tejer 1 punto deslizado, 1 cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después la chaquetita en nuestra muñeca. Y así está lista la chaquetita, así que vamos con las siguientes partes. Ahora vamos a hacer el cinturón y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y tejiendo 25 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer un total de 3 puntos bajos, uno en cada cadenita. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto medio alto. Y ahora vamos a trabajar con puntos altos, uno en cada cadenita. Debemos tejer un total de 16 puntos altos. Después de los 16 puntos altos, vamos a seguir tejiendo y en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto medio alto. Y terminaremos con 3 puntos bajos, uno en cada cadenita. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 2. Donde vamos a tejer lo mismo de la vuelta anterior. Entonces vamos a empezar con 3 puntos bajos. Luego vamos a hacer un punto medio alto. Y después tejeremos 16 puntos altos. Luego de esos 16 puntos altos, vamos a hacer un punto medio alto. Y terminaremos con 3 puntos bajos. Exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Al terminar hacemos una cadenita y dejamos hebra bien larga para poder coser esta pieza después. Y así está terminado. Ahora vamos a hacer el pelito y vamos a empezar con nuestro anillo mágico de 7 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Por lo que terminaremos esta segunda vuelta con un total de 14 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Bueno, aquí está nuestro círculo base del cabello. Y ahora vamos a empezar a hacer los mechones. Entonces vamos a iniciar con mechones de 18 cadenas. Y vamos a trabajar con puntos medios altos. Así que en la tercera cadena vamos a hacer el primer punto medio alto. Y vamos a hacer uno en cada cadenita hasta el final. Son un total de 16 puntos medios altos. Al terminar nos vamos a enganchar en el siguiente punto de la base. Vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir este mismo mechón un total de 6 veces. 6 mechones iguales al que acabamos de hacer. Bueno, aquí ya terminé los 6 mechones de cabello. Y vamos a hacer el siguiente mechón con un total de 13 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y luego vamos a trabajar con puntos medios altos. Uno en cada cadenita hasta el final. Son un total de 11. Al terminar nos vamos a enganchar en el siguiente punto de la base con un punto bajo. Y vamos a hacer el siguiente mechón de cabello que tiene un total de 7 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y luego vamos a hacer puntos medios altos. Uno en cada cadenita hasta el final. Son un total de 5. Al terminar nos enganchamos en el siguiente punto de la base con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer el mechón que va justo en el centro de la carita entre los ojos. Y este tiene un total de 10 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a trabajar con puntos medios altos. Y vamos a hacer 3. Uno en cada cadenita. Luego vamos a hacer puntos altos. Sacados en 2 tiempos. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Uno en cada cadenita. Y ya para terminar vamos a hacer en las 2 cadenitas que nos quedan. Puntos altos pero sacados en 3 tiempos. Uno, dos y tres. Y así queda el punto un poquito más largo. Y lo hacemos por última vez. Sacado en 3 tiempos. Uno, dos y tres. Y así ven que el mechón va siendo más pequeñito a más ancho. Entonces ahora en la base nos vamos a saltar los siguientes 2 puntos. Uno, dos y en el tercero. Ahí nos vamos a enganchar y vamos a hacer el punto bajo. Entonces este, como les dije, es el mechón que va justo en la carita. O sea, es el centro del cabello. Entonces ahora vamos a repetir toda esta parte. Vamos a trabajar en espejo. Entonces ahora nos tocaría hacer el mechón de 7 cadenas. Luego el mechón de 13 cadenas. Y luego los mechones más larguitos que son de 18 cadenas. Tenemos que hacer un total de 7. 7 mechones. Y ahí va a estar terminado nuestro cabello. Al terminar vamos a hacer en el último punto de la base un punto deslizado, una cadenita. Y dejamos hebra bien larga para después poder coser nuestro cabello. Este hilito de acá arriba lo vamos a esconder que quede bien bonito porque esta parte va hacia arriba. Entonces esta parte se ve. Así que vamos a esconder bien ese hilito. Y así está terminado nuestro cabello. Bueno, ahora vamos a hacer la capita y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y tejiendo 25 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadenita hasta el final. Debemos tener un total de 24 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 2 tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto. En el siguiente punto vamos a tejer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de estos 6 puntos bajos vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a tejer nuevamente un aumento. Y terminamos la vuelta con los 4 puntos bajos que nos quedan. Y tenemos que tener un total de 28 puntos en esta vuelta. Al terminar vamos a levantar una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 3. Tejiendo 3 puntos bajos y un aumento dos veces seguidas. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Y para terminar vamos a hacer la secuencia de un aumento y 3 puntos bajos dos veces seguidas. Y así terminaremos con un total de 32 puntos en esta vuelta. Ahora vamos a levantar una cadenita, giramos la pieza y vamos a tejer la vuelta número 5 y la vuelta número 6. Haciendo los mismos 34 puntos bajos de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer una orillita y vamos a empezar por este lateral, donde vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahí están los 5 puntos bajos y ahora nos vamos a pasar a la parte de arriba y vamos a empezar tejiendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución, tomando hilito en los siguientes 2 puntos. Ahí tenemos nuestra disminución y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a tejer nuevamente una disminución Tomando hilito en los siguientes dos puntos y cerramos Esta nuestra disminución Y ahora tejeremos 5 puntos bajos, uno en cada punto Y ahora vamos a hacer nuestra última disminución Y terminamos con 4 puntos bajos Y un total de 21 puntos en la parte de arriba de la capita Ahora nos vamos a pasar a este otro lateral E igual que en el anterior vamos a tejer 5 puntos bajos Y ahora nos vamos a pasar a la parte de abajo Y vamos a tejer los mismos 34 puntos bajos que hicimos en la última vuelta Al terminar nos vamos a enganchar en el siguiente punto Con un punto deslizado, una cadenita Y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja Y así está lista la capita Si ustedes quieren pueden ponerle un botón o algo así Yo voy a hacer la opción de hacerle las amarritas Como lo hicimos en la del Capital Levi Entonces vamos a empezar con nuestro nudo de inicio Y vamos a tejer 6 cadenitas bien apretadas Y nos vamos a enganchar en la parte de arriba de la capita En el primer punto Y vamos a ir tejiendo los 21 puntos que nos quedaron en esa parte Vamos a tejer por toda la parte de arriba hasta el final Al terminar toda esta parte Y para que nos quede igual que el otro lado Vamos a volver a tejer 6 cadenitas al aire Bien apretaditas Y vamos a cortar el hilo cortito Entonces ahora simplemente vamos a apretar bien este nudito Y cortamos Cortito Y en el otro hacemos lo mismo Ya para terminar nuestra capita Los hilitos que sobran los vamos a esconder Y así está terminada la capita Bueno por último la bufandita Simplemente tejí 42 cadenas de largo Y lo trabajé en punto medio alto Entonces a partir de la tercera cadena Empecé a tejer puntos medios altos Una en cada cadenita hasta el final Un total de 40 puntos medios altos Entonces ahora estos hilitos los escondemos Y así está lista la pequeña bufandita Bueno ahora vamos a ensamblar nuestra muñequita Y lo primero que vamos a poner es el pelito Vamos a tomar el mechón central Y lo vamos a acomodar justo entre los ojitos Y los dos mechones cortitos van a ir al ladito El mechón que sigue lo vamos a acomodar Muy cercano al ojito A unos dos puntos más o menos del ojito Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo Y ya después vamos a acomodar los mechones más largos Que son los de 18 cadenas Los vamos a ir poniendo uno al ladito del otro Como siempre lo hacemos Vamos a ir fijando ahí sin que quede ningún espacio Poniendo los alfileres y acomodando Entonces vamos a ir cosiendo los mechones de cabello Dando una puntada en cada mechón Y acá arriba es importante que pasemos el hilito por ahí Para que no quede abierto el espacio del mechón del centro Y los mechones cortitos los vamos a ir acomodando Hasta que el peinado se parezca lo más posible Vamos a ir juntando la parte de arriba de los mechones Para que no quede tan abierto Ahí tenemos que ir acomodando los mechones cortitos Ya que estos complementan al mechón central Entonces vamos a ir acomodando Como a ustedes más les guste Y cuando esté listo y fijado Ahí recién vamos a coser mechón por mechón Para fijar el cabello Entonces ahora vamos a acomodar la chaqueta La parte de arriba son los puntos medios altos Eso va hacia arriba Y vamos a acomodar justo en el cuellito Para que se vea la chaquetita como abierta Ya simplemente vamos a dar algunas puntadas por la parte de arriba Cercano al cuellito Y ahí vamos a fijar Así que voy a ensamblar esto Y vuelvo Bueno aquí ya cosí el pelito y la chaqueta Y ahora vamos a acomodar los bracitos Ya recuerden que si ustedes no saben cómo coser las piezas Yo hice un video específico Donde les enseñé a coser distintas piezas Y la técnica que yo uso Para coser las piezas de los amigurumis Así que se los voy a dejar abajito por si lo quieren ver Entonces vamos a fijar los bracitos Que queden bien alineados con la pierna Justo debajo del cuellito Y los vamos a fijar Que queden bien centrados Y ahí vamos a coser Y también vamos a poner la parte del cinturón Vamos a dejar las puntitas Hacia el centro Y vamos a acomodar Tratando de tapar la unión de las piernas Ya La unión de las piernas tiene que quedar tapadita Entonces ahí nos vamos a ir guiando Con la unión en la parte delantera Vamos a juntar las puntitas Y la idea es que se tape eso Ven que ahí La idea es que no se vea Y en la parte de atrás Tiene que quedar un poquito separado de la chaqueta Ya como una línea más o menos De blanco se tiene que ver Y así vamos a saber Donde debe ir El cinturón Entonces vamos a coser esto Y volvemos Bueno aquí ya cosí todas las piezas Y ahora voy a mostrar Cómo hago los ojitos Que son los mismos que he usado Para todos los personajes de anime Salimos por la parte interna media del ojo Pasamos el hilo sobre el ojito Y en la mitad Justo a un punto más allá del ojo Y en diagonal hacia arriba Saco la aguja Y marco esta forma de ojito Y en este caso Como el personaje es mujer Le voy a hacer una pestañita Ahí en diagonal Hacia arriba Y así queda terminado el ojito Entonces ahora voy a hacer La ceja En este caso Como el pelito tapa harto La carita No se van a ver mucho Los detalles de la ceja Aquí van a ver que Lo hice y lo desarmé Algunas veces Porque no me convencía Cómo quedaba Bueno y para la ceja Igual que siempre Hacemos una línea Recta Sobre el ojito Y la terminamos En diagonal Lo importante es que Ambas queden parejitas Que tengan el mismo Largo Ya en este caso No se va a ver mucho Pero igual Siempre tenemos que seguir Los mismos parámetros Ya Entonces yo hago Ahí una línea arriba Y en la diagonal Siempre me llevo Con la pestañita Para que ambos ojitos Me queden iguales Aquí ustedes siempre Pueden hacer las cejas Como ustedes quieran Los ojitos Como ustedes quieran Si quieren Pueden hacer nariz Boquita Pintar mejillas Eso siempre queda A su elección Yo les muestro Como yo lo hago Como a mi me gusta Pero la idea Es que ustedes también Le pongan De su creatividad Y de su corazón A su muñequito Así que ahora Vamos a hacer Lo que falta Bueno ahora Vamos a bordar La parte de las piernas Voy a entrar Por la parte de atrás Con el hilito café Y en la primera línea Luego de la unión De las piernas La primera línea Disponible Por ahí Vamos a pasar El hilito Y vamos a volver atrás En el mismo lugar Donde salimos Ahí mismo Vamos a entrar Y vamos a salir Nuevamente En la línea De abajo Para hacer La segunda Marca La segunda Tirita Y vamos a hacer Lo mismo Una línea Más abajo Y vamos a rodear Nuevamente La pierna Y así van a estar Las dos Tiritas Volvemos Volvemos A entrar Donde terminamos Y esta vez Vamos a sacar El hilo Por la parte Del centro De adentro De la pierna Para hacer La línea En diagonal Hacia arriba Y así está Entonces ahora Desde el centro Desde la parte Interna De la pierna Vamos a hacer Una línea En diagonal Hasta La línea Más abajo Que hicimos Hasta aquí Por ahí Vamos a entrar Y ya nos vamos A pasar A la otra Pierna Para hacer Exactamente Lo mismo Que acabamos De hacer Y que queden Lo más parecidas Posibles Bueno Aquí ya terminé Las dos piernas Y vamos a hacer La parte Del arnés Entonces Ahora simplemente Vamos a equilibrar Y vamos a salir Por el cinturón Y vamos a entrar Por el cuellito ¿Ya? Simplemente Es una línea Recta Ahí Y vamos a hacer Que la otra Sea más o menos Igualita Y ahí vamos Calculando En qué punto Nos queda mejor Y enganchamos En el cinturón Y luego Vamos a hacer Una línea Que atraviesa Estas dos Principales Justo en el centro Y así Está terminado Entonces Ya ahora Le voy a poner Su bufandita A mi casa Para mostrarles Cómo quedó Que me encantó Quedó demasiado Cute Este es un personaje Que a mí me gusta mucho Entonces Esta se va a quedar Conmigo Porque es la única Que hice Así que Se va a quedar Aquí En mi colección Y bueno Arañitas Aquí está Terminada Mi chibi Mi casa Con su capita Con su bufanda Como ustedes Quieran Ponerle sus accesorios Así que Espero que les haya gustado Mucho Si es así Dejen su like En el video Y nos vemos En el siguiente Tutorial Bye Chau Chau